En Scratch Jr. podemos crear muchísimas historias. Hoy voy a mostrarte en este nuevo tutorial cómo vamos a sumar el bloque para que puedan establecer diálogos entre los personajes. Aquí ya tengo creada una situación con un escenario, tres personajes. En este caso voy a comenzar a programar. Tomaremos aquí a esta niña que vamos a hacer que va a ser la docente del aula. Entonces vamos a iniciar con una bandera verde y luego vamos a ir a los bloques de apariencia para seleccionar este bloque para sumarle acá el texto. Voy a borrar aquí lo que dice y voy a colocarle buen día. Muy bien. Y luego la voy a hacer que avance hacia adelante dos pasos. Pero eso sí, va a tener que enviarle un mensaje a quien lo va a recepcionar. La niña de vestido rosa. Quien va a dar tres pasos hacia la derecha y luego también voy a seleccionar el bloque de apariencia para que diga buen día señor. Podemos sumar por supuesto otro diálogo más entre un nuevo personaje. ¿Cómo podemos hacer? Tomamos desde los bloques de evento para que le envíe un mensaje de color verde a su compañero? Quien por supuesto lo va a abrir y luego va a dar unos pasitos hacia la izquierda y les va a decir hola. Bien. Con frío vamos a ponerle. Perfecto. Vamos a probar. ¿Qué tal le está quedando nuestra historia? Perfecto. Ya quedaron nuestros diálogos.